Es una pintura compleja con muchos personajes entrelazados. Venus y Cupido, madre e hijo, parecen besarse sexualmente, mientras Cupido acaricia los pechos de Venus, y ella trata de quitarle una flecha del carcaj. Su autor, Agnolo Bronzino. Les doy la bienvenida a un viernes más. Y hoy, wow, hoy tenemos un tema y una propuesta muy, muy amplia que excede bastante incluso a la obra de la que vamos a hablar. Porque vamos a meternos con esta obra en profundidad, la vamos a exprimir todo lo posible para poder hablar de belleza, de códigos, de mensajes, y a través de esto comprender el desarrollo de lo que fue la sociedad en términos de nobleza cortesana. Momento en el cual se desarrollan y se empiezan a aplicar muchos rituales, podríamos decir, que llegan hasta el día de hoy. Con lo cual, hoy nos vamos de historia del arte, pero también mucho de antropología y sociología de la cultura. Para hablar de Agnolo Bronzino, nos tenemos que situar en la Florencia del siglo XVI, enlace en 1503 y muere en Florencia, justamente en 1572. Si ustedes buscan información de él, van a ver que lo definen como un pintor manierista de lo más refinado, de lo más maduro del manierismo. Y no es para nada inventado esto, porque él se formó, ni más ni menos que, con Pontormo. Pontormo adoraba, tenían, era más que una amistad para Pontormo, era como su hijo Bronzino. Y si no vieron el capítulo de Pontormo, se los voy a dejar por acá linkeados, porque creo que los va a ayudar a entender un poco de qué viene la cosa. Bronzino será rápidamente el pintor más buscado por las distintas cortes y señoríos de ese momento. Unas cortes que ya empezaban a desarrollar aspectos de refinamiento, muchas normas de etiqueta, y que definitivamente estilizaban la vida social de una manera bastante rigurosa. Bronzino se caracterizaba por el dibujo, por las líneas puristas, por formas de representar a los personajes, él destacó mucho en el retrato, de una manera trascendental, perfecta para lo que se buscaba en ese momento. Y aunque justamente fue un gran retratista de este momento, algo de lo que deberíamos hablar en otra entrada, y si les interesa, después de ver esto me lo hacen saber, por supuesto, en los comentarios. Me fui por las ramas que estaba diciendo. Ah, decía que si bien él fue muy buscado por los retratos, gustaba mucho de las pinturas mitológicas, religiosas, porque ahí podía ser mucho más despliegue que en un retrato absolutamente rígido, donde uno tiene el retratado enfrente que le dice esto no me gusta o no te pongas loquito. Hecha esta pequeña intro, vamos ya a ver esta obra de alegoría con Venus y Cupido, que hoy por hoy está en la National Gallery de Londres. A ver, lo primero que se nos presenta a la mente es esto es complejo, hay muchos personajes, todo el espacio está ocupado por objetos, por figuras, parece una suerte de horror vacui, ¿no? Donde la vista no descansa, está todo el tiempo mirando algo. De hecho, la composición se cierra como en un rectángulo de dos L's, ¿no? Una que forman Venus y Cupido, que son los personajes principales que podemos identificar, y por otro lado, los personajes que tienen que ver con el tiempo y algo que estaría ahí atrás que sería el placer. Si nos metemos a las figuras, vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de mañerismo. Vemos colores muy pálidos, tonos muy fríos, las pieles parecen casi de mármol, las gamas de los colores, como decía yo, ¿no? Muy tirando a fríos, con mucha luz fría, azules, verdes, blancos, claro. Solo tenemos el toque de rojo en ese almohadón en donde se arrodilla Cupido. Ahora, cuando hablé en la apertura a esta hora, dije, acá hay mucha sexualidad, hay mucha sensualidad, con colores tan fríos. Parece que habría como una suerte de tensión. Y acá es donde uno se empieza a entusiasmar con maestros como boloncino, ¿no? No dijimos nada, absolutamente nada, de la historia. Pero viendo la pieza, ya entendemos que en su propio aspecto formal hay como una tensión. Si bien las figuras están como entrelazadas, todas muy juntas y apretadas, entre comillas, vean ustedes que están absolutamente delineadas. Y otro detalle que uno va encontrando en la pintura mañerista es el trabajo con los cuerpos, ¿no? Cuerpos muy estilizados, pies y manos de formas alargadas. Y, por supuesto, estas posturas. Miren ustedes, por ejemplo, a la posición de Cupido, ¿no? Con las nalgas hacia afuera prácticamente. Muy particulares, muy retorcidas, muy serpenteantes. Eso que, de alguna manera, se toma de Miguel Ángel, ¿no? La figura serpentinata. Vamos ahora a tratar de describir a los personajes y qué es lo que estaría pasando en esta pieza. Al menos, cuál es la interpretación más común, porque nosotros vamos a ahondar un poco más. Pero lo primero que quería hacer justamente era tomarme este minuto para ver el aspecto más formal de la obra, porque, bueno, ya nos atrapa, ¿no? Hay formas elegantes, hay preciosidad en los detalles. Entonces, en el centro de la pieza, Cupido, que está abrazando y posando su mano derecha sobre el pecho izquierdo de su madre, que es Venus. De hecho, cuando vemos la postura de Cupido y cómo está sobre su madre, no parece un cariño filial. Más bien, parece lujurioso. La madre, Venus, lo trata de desarmar, ¿no? Con las flechas. Es decir, trata de quitar esas flechas del amor. Y, mientras tanto, sostiene la manzana. La manzana de la discordia, la que le dio París al elegirla como la diosa más bella. Ya cuando uno ve los propios rostros de ellos, tienen como un carácter erótico. Se rozan los labios y parece salir la lengua de la boca de Venus. A los pies de Venus, que está claramente identificada ya por la manzana, aún así están las dos palomas, ¿no? Que también son parte de sus atributos. Y dos máscaras, una que parece bella y la otra que parece un tanto grotesca. Ya tendríamos acá también como una contradicción, una contradicción muy similar a la forma de los cuerpos de estos dos personajes principales. Y, por otro lado, también nos plantan una pintura muy artificiosa en sus figuras. Ahora, la flecha que Venus le quita a Cupido está en alguna dirección. Y esa dirección es la de una figura que está detrás de estos dos amantes filiales, que es una figura oscura. Tiene los dedos crispados y se agarra la cabeza como que está horrorizado o sufriendo por lo que ve. A este personaje, el propio Giorgio Vasari, cuando habla de esta obra, él lo identifica con los celos. Ahora, la figura esta realmente llama mucho la atención. la forma en la que se toma la cabeza con las manos y parece una mujer. Otros dicen que podría ser la envidia. Ahora, a la izquierda de Venus y Cupido tenemos otro personaje, un niño sonriente. Parece que está contento. ¿Y qué tiene? Pétalos de rosa, que está como para arrojárselos. A este personaje se lo llama el placer o el loco placer. Pero noten que no queda todo en esta idea placentera de que está disfrutando sin que le importe nada. Porque igual, tienen como una tovillera, algo en su pie que lo aprisiona y que lo lastima. Es decir, que está feliz a pesar de cierto dolor. Pero atrás de él, además, hay otro personaje extraño, casi monstruoso. Tiene la cara de una niña, una niña que nos observa con una mirada bastante rara, diría yo. Y le está ofreciendo un panal de miel a esta pareja incestuosa, por decirlo de alguna forma. Si vemos, su cuerpo es deforme, casi tiene una cola con escamas y un aguijón de escorpión. Es decir, estaríamos muy probablemente ante el engaño. Porque, bueno, oculta algo en su otra mano. Es decir, estaría ocultando el veneno, ¿no? El veneno que clavará el engaño en el cuerpo de los amantes. En la otra punta, arriba de lo que serían los celos, nos encontramos con otro rostro extraño de perfil. Tiene una expresión de horror, uno podría decir, porque está viendo una escena incestuosa. Transmite como cierta desesperación y se asocia a esta figura con el olvido. ¿Por qué? Porque ven ustedes que es un rostro, pero no tiene cabeza, por lo tanto no tiene memoria. Y hacia la otra esquina encontramos al tiempo, ¿no? Con uno de los brazos estirados. Sabemos que Cell sí tiene el reloj de arena en sus espaldas y alas. Y casi es convención, ¿no? Que al tiempo se lo presente como un hombre anciano, de gran edad y calvo. El tiempo, cuando estira ese brazo, ¿de alguna manera qué está haciendo? Corriendo la escortina para exponer la escena. Es decir, como si esto se estuviera desarrollando y el tiempo lo develara. Entonces, ¿cómo podríamos resumir lo que estamos viendo acá con la sola descripción de los personajes? Bueno, está claro que este cuadro está hablando del amor, de la sensualidad, también de la sexualidad. Es decir, de la pasión carnal y de cómo esto se opone al amor idealizado. Por supuesto, el tiempo nos viene a decir que esto está condenado al fracaso. De alguna manera, si vemos la acción de Venus desarmándonos, ¿no? Quitándole las flechas del amor a Cupido, estaríamos hablando de un amor que no sería un amor. Porque hay desinterés aquí. Lo cual, sumado a la desnudez de los dos personajes, nos presentó un amor físico. Quiero citar a Vasari en la descripción de este cuadro hablando de Broncino. Hizo un cuadro de singular belleza que fue enviado a Francia, al rey Francisco. En él había una Venus desnuda con Cupido que la besaba y el placer por un lado y el juego con otros amores y por el otro lado el engaño, los celos y otras pasiones del amor. Vasari escribe esto unos 20 años después. Este cuadro inicialmente fue pintado para la corte o a pedido de Cosme I de Medici y luego fue enviado justamente a Francisco I de Francia porque estamos en un momento en el que Francia empieza a extender su poder, ¿no? Político, militar. Ahora, esta es una forma de verla. La otra es que realmente fue pedida por Cosme I de Medici para él mismo quizás luego fue enviada a Francia pero porque él tenía bastantes intereses en estas ideas sobre el amor y la sensualidad. Pensemos lo siguiente cuando digo Francisco I de Francia además. Escuela de Fontainebleau, ¿no? La sensualidad a todo vapor y la corte de los Medici no se iba a quedar afuera de todo este nuevo código cortesano. Y ahora dijimos que la obra se llamaba Alegoría con Venus y Cupido. Claro, no es muy transparente ese nombre. También se la ha denominado con el paso del tiempo como la Alegoría de la Pasión y ahí sí es todo un poquito más claro. ¿En qué contexto podemos entender esta obra? Contexto muy general. ¿Quién era este Cosme I de Medici? Recuerden que los Medici habían sido expulsados de Florencia. De alguna manera Cosme I simboliza el retorno del poder como señores de Florencia y ya él como gran duque de Toscana. Claramente no era Lorenzo el Magnífico en cuanto al favorecimiento de las artes del Renacimiento como fue Lorenzo pero sí sabía que el arte tenía un gran valor político por eso se aferra fuertemente a Broncino. ¿Y por qué Broncino? Bueno, porque había sido enseñado por Il Pontormo y porque además tenía un estilo muy relacionado con Miguel Ángel. Es cierto que Cosme I una vez instalado y aliado de alguna manera con Francia y tratando de llevarse bien con el Papa bueno, logra llevar a la zona de la Toscana a Florencia una cierta estabilidad económica una cierta prosperidad una cierta también prosperidad que se estaba viviendo en Francia en este momento con lo cual estamos en el plano de la pintura y también de la escultura por supuesto en el plano de las artes por decirlo de alguna forma ante un momento mañerista. Hemos hablado largo acá del mañerismo pero vamos a recuperar algunas ideas. Sabemos que el mañerismo de alguna manera es producto por un lado de artistas que no pueden creer lo que vivieron entre otras cosas con el saqueo de Roma que toda esta sucesión de eventos traumáticos hace que el arte se piense a sí mismo y diga bueno, ya no podemos seguir con este clasicismo renacentista ya todo no es equilibrio y armonía el mañerismo es esencialmente anticlásico y su nombre es un poco confuso hay que decirlo porque esencialmente por ejemplo Vasari cuando habla de manera a la manera habla como de habla como de un estilo un estilo personal por ejemplo la maniera de Miguel Ángel ahora que pasa cuando se le pone de a ver de descriptivo mañerismo a este periodo de la historia del arte que podemos decir que arranca en 1520 más o menos se lo piensa en sentido despectivo mañerismo sería como una mala manera una mala forma o una forma desforme hay una congestión afuera que no sé si se van a escuchar los bocinazos perdón esa venía del libertador decía yo en donde maniera ya se transforma en un estilo anticlásico y personal entonces pinto de los colores que se me ocurren es como que hay una suerte de subjetivación ahora para que esto exista también tiene que haber una sociedad dispuesta a demandar determinado tipo de obras en este estilo está claro pensemos en el renacimiento ¿cómo era el gusto? bueno se incitaba sobre todo en el arte a imitar la naturaleza tanto como lo que se dice natura naturata es decir tanto la naturaleza física como la natura naturans que es la naturaleza creativa para decirlo bien claro ¿qué significa esto? que tomo la naturaleza como modelo pero la perfecciono la llevo a un ideal de armonía y de lo bello entonces el renacimiento prácticamente es igual a armonía orden proporción equilibrio tanto en los objetos representados como en el cuerpo humano de allí esta idea del ideal clásico griego ahora ¿qué pasa con el gusto en el mañarismo si decimos que es anticlásico? cambia la concepción de las reglas artísticas y dice ya no nos importa el equilibrio la armonía la belleza no está ahí no vamos a hablar más de belleza vamos a hablar de gracia riqueza esplendor y es muy clave esta palabra gracia reténganla porque se venía usando esencialmente en la sociedad cortesana referídose a las buenas maneras a los buenos modales ¿y qué pasa? que a la belleza física medible proporcionada y equilibrada la gracia es algo totalmente opuesto ¿por qué? porque no lo podés medir es algo espiritual es algo que sabemos que es grandioso subjetivo pero no mucho más llegados a este punto entonces ¿qué necesitamos recuperar de la historia social y cultural de esta sociedad para entender que la obra de Broncino dice mucho más de lo que nosotros vimos hasta aquí por sobre todas las cosas lo primero que voy a decir es una obviedad y es que las cosas nunca fueron de la misma manera siempre quiero decir en la sociedad medieval las relaciones entre las personas en términos socioculturales estaban comandadas por una dinámica mucho más violenta quiero decir el ser humano estaba ante el riesgo constante con lo cual lo que menos le importaba honestamente era pensar en los modales o lo que hoy serían buenos modales no había ni siquiera casi concepto de privacidad no es que uno de repente tenía que ir a un toalete o un baño y que sea un espacio privado pero a medida que la sociedad feudal va entrando en declive empiezan a surgir de a poco las ciudades con una nueva clase social que sería la burguesía el rey recupera parte de su poder ya tiene un ejército propio no necesita estos señores feudales las cosas van cambiando ¿por qué? porque este señor feudal ya no está abocado todo el tiempo a la guerra no está abocado todo el tiempo a este contacto físico a esta violencia y además de eso su clase social entra en declive económico entonces ¿qué les queda? bueno de alguna manera aliarse inteligentemente con el rey para no perder su estatus ¿a dónde va el dana con todo esto? créanme que esto tiene un sentido se los prometo decía yo les queda aliarse con el rey para no perder su estatus y no tener que terminar trabajando como un burgués de una manera así vulgar entonces el rey tampoco es tonto y dice bueno si yo todos estos los domino me los traigo y los controlo voilà la gané completa la historia esta ¿cómo se llama eso? corte se establecen las cortes y muchos señores feudales algunos que mantenían cierto poder económico y otros que no pero no querían perder el estatus de aristócratas se mudan a vivir en las cortes entonces empieza un entrelazamiento están todos juntos ahí nacen las normas cortesanas estos señores que ya no se dedican a guerrear y están además todos juntos mirándose todo el tiempo desarrollan estrategias que les permitan sobrevivir y acomodarse lo mejor posible con el rey esto significa pensar a largo plazo no en ir por un camino y salvar tu vida sino ver cómo se va a desarrollar y cómo te podés ubicar a futuro por tanto recurrimos mucho más a la palabra a la diplomacia a la lectura a la formación para pasar nuestros días dando conversaciones entretenidas haciendo cosas que nos posicionen bien tratamos de manera galante a las mujeres sobre todo pensando en la reina alguien que era muy importante para ganarse el favor y eso implicaba desarrollar buenos modales la corte borgoñona creo que hablamos de eso cuando hablamos de gótico internacional va a estar a la cabeza de todo esto ¿no? Francia va a descollar y va un poco asentar las bases de lo que va a ser todo esto y va a ser imitado en toda Europa de hecho quiero citarles una pequeña frase de Norbert Elías cuando habla del proceso de la civilización si los aristócratas se hubieran interesado única o principalmente en las oportunidades económicas no hubieran tenido que integrarse en la corte muchos de ellos hubieran podido enriquecerse por vía del matrimonio mejor y con más eficacia que viviendo en la corte sin embargo para enriquecerse mediante el comercio hubiera tenido que renunciar a su título de nobleza se hubieran degradado a sus propios ojos y a los ojos de los restantes aristócratas en la medida en que estas cortes evolucionan y ya nos encontramos entre el renacimiento y el mañerismo justamente con una corte absolutista con un rey en realidad absolutista bueno esto se hace más complejo ¿por qué? porque la burguesía también va creciendo y ascendiendo y tiene poderío económico ¿cómo nos diferenciamos de los burgueses? desarrollando una serie de gestos de códigos de mensajes que sólo nosotros los exclusivos cortesanos podamos entender y a esto responde muy fuertemente el mañerismo ¿cómo podríamos definir entonces a esta vida en la corte absolutista? la presión de la competencia por el prestigio del favor del rey es muy intensa tampoco desaparecen los affairs o las polémicas sobre temas de jerarquía o sobre el favor del rey aunque la espada ya no tiene la importancia que tuvo antaño en la solución de los conflictos aparecen ahora en su lugar las intrigas las luchas que se libran con palabras y en las que se deciden asuntos de carrera y de éxito social todos estos impulsos que antes existían y ahora se comienzan a domesticar a ocultar a guardárselo para uno ¿no? y mantenerla con postura algo que al día de hoy vivimos nosotros en nuestra sociedad surgen en este momento como verán todo tiene que ver con todo se empieza a desarrollar algo en el proceso civilizatorio que va a seguir hasta el día de hoy pero el código puntual de a ver de distanciamiento que desarrolla la corte absolutista manierista queda en ese momento histórico porque luego la burguesía será la clase triunfante ¿no? pero eso viene bastante después y es súper interesante este tipo de análisis en claves más casi antropológicas culturales porque no me quiero delirar demasiado no me quiero ir demasiado por las ramas pero una pequeña charlita de café porque bueno el código en este momento era bastante especial por ejemplo el desnudo entre pares era normal estaba bien visto el que no te podía ver era el de la clase baja y además de eso por supuesto todo lo que era para abajo estaba mal ¿no? era grosero este es el momento incluso en el que nacen los insultos los insultos que conocemos hasta hoy que apenas se empiezan a diluir ¿por qué? porque el proceso civilizatorio implica alejarse de los instintos de la animalidad entonces ¿qué pasa? sos como un burro si no sabes sos terco como una mula si no sos higiénico sos un chancho te comportás como un cerdo ahí empiezan a hacer todo esto cierro charlita de café porque me apasiona toda esta temática vuelvo al arte entonces había llegado a que los códigos que desarrolla esta sociedad cortesana se van dando por supuesto también a partir de la literatura de la pintura de la escultura de la música por supuesto de todas estas expresiones entonces podemos entender el manierismo en el arte como un estilo que se corresponde con un estrato cultural aristocrático que tiende al a ver ocultamiento del mensaje que tiende a establecer códigos que solo esa sociedad cortesana puede entender que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy que nos cuesta muchísimo comprender el mensaje de las obras mañeristas y claro hoy por hoy uno lo definiría como algo excéntrico pero fue cross toda Europa estamos hablando de Bronzino y Cosme I de Medici estamos hablando de la escuela de Fontainebleau y Francisco I de Francia tendríamos que hablar en algún momento aunque de una manera bastante más especial de Felipe II Burgo que también fue un príncipe mañerista de la corte de Rodolfo II de Praga que se inventaban cualquier cosa quiero decir bueno de ahí tenemos Archimboldo quiero decir fue un momento muy especial y muy sofisticado en sus términos entonces en nuestra Italia y en nuestra Florencia a la vez que se empieza a hacer gala de este arte tan especial por supuesto después tenemos a Pico de la Mirándola escribiendo las normas de cortesía hay mucha producción de manuales en esta época que son magníficos de leer porque cuentan todo de cómo tenías que pararte cómo tenías que hablar bueno también hay un escrito fantástico si nos vamos ya para el norte de Europa de Erasmo de Rotterdam que te decía bueno no sé no te tires los mocos al piso qué sé yo cosas así bien bien básicas y además también estamos tratando un poquito de escaparnos de toda esta restricción que impone la religión porque bueno la corte se pone pícara ¿no? entonces volvamos a nuestra alegoría con Venus y Cupido Panofsky que todo le cuentan las costillas de Panofsky pero tenía un ojo que madre mía dijo chicos acá hay más es claro que en esta obra estamos hablando de la sífilis hay una concepción filosófica y una serie de símbolos que deben ser leídos correctamente porque sí tenemos una mujer desnuda y sus pechos como figura central del erotismo lo vimos por ejemplo en Fontainebleau pero también tenemos que pensar que la recuperación fuertemente en este periodo de las historias mitológicas no dejan de tener un cierto sentido moralizante entonces ¿qué multitud de significados oculta esta obra de Broncino? la sífilis empezó a ser conocida justamente como una enfermedad contagiosa a mediados del siglo XVI se la conocía como el mal español y en Italia se le mencionaba mucho como el mal de Nápoles no piense que Nápoles era Corona Aragón y ya sabemos que era bastante frecuente usar la figura de la mujer desde ahora en adelante como alguien que personificara los males por lo tanto esta Venus está de alguna manera mostrando lo que implica la perdición y la muerte porque lleva consigo el secreto de la enfermedad ¿y por qué Venus lleva en sí la enfermedad? etcétera etcétera bueno porque en este momento el sinónimo de coito o el coito se definía como el acto de Venus el miedo y el temor que por supuesto despierta esta enfermedad están representados en esta alegoría y entonces Venus y Cupido están en ese acto de amor hay una por supuesto una una manera sensual el tiempo mira todo desde arriba y también aparece el engaño o la mentira ¿no? estos que observan con horror y con recelo y ese hombre que se cubre las manos con rasgos de dolor se lo asocia claramente a las consecuencias de la sífilis que en general provocaba digo más allá de deformaciones en todo el cuerpo fuertemente en la cara la máscara que vemos arriba que se la interpretamos como una persona sin memoria y ta 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 en realidad estaría simbolizando la máscara que terminaban usando las personas que tenían sífilis para ocultar su deformidad entonces mirando todo el conjunto broncino lo que trata de transmitir son las formas en las que la sífilis era contagiada al besar al hacer el amor al amamantar por algo cupido está tocando el pecho de venus y como el placer el engaño y la enfermedad de alguna manera se unían peligrosamente entonces broncino se sirve acá de la gracia esa de la que hablamos del manierismo de esta concepción quiero decir para transmitir un mensaje educativo y moralizante algo para lo que muchas veces se recurrió la pintura y acá tenemos que volver al cosme primero de medici que estaba interesado preocupado y hasta horrorizado por la sífilis al punto que mandó a traer plantas de américa y demás para que se la pudiera investigar con lo cual adhiero a que esta obra tiene dos capas de significados la primera que vimos y que es muy amable de interpretar pero está claro que porque si mostrar algo como que parece medio incestuoso sería raro y más entre Venus y Cupido tenía que haber un poco más hasta aquí la entrada del día de hoy espero les haya resultado de interés y les haya aportado aunque sea un granito más para entender al manierismo en tanto estilo inserto en un determinado tipo de sociedad por otro lado nos dimos el gusto de hablar de una obra bastante compleja y muy en particular de Broncino no es la única como digo los retratos de Broncino los retratos en la época mañerista en realidad son un mundo de significados así que los invito a dejarme en los comentarios si les gustaría que hablemos de esto por cierto si les pareció una buena entrada me regalan un like no olviden de suscribirse al canal ya saben les dejo mis contactos de redes la página web para suscribirse ahí a las charlitas de Café con Arte que prometo que en estos días voy a poner una fecha y les voy a mandar la invitación y nos vemos el próximo viernes adiós Chau 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 ¡Gracias!